Buenas tardes, señoras y señores, desde el Palacio de Congresos de Aletas de la Frontera. Les vamos a ofrecer en directo la conferencia que reúne a los ministros del interior de España y de Japón, junto con el presidente de la compañía japonesa, Sony, que ha hecho una oferta, como ya todos ustedes sabrán, para comprar España. Sony quiere comprar España y en estos momentos se encuentran debatiendo unos y otros. Nosotros contamos con la colaboración, por supuesto, al que damos ya las gracias, del padre Palomino, traductor de japonés. Buenas tardes, padre Palomino. Buenas tardes. Cuando quiera usted, padre Palomino, puede empezar con la traducción simultánea. Por favor, le pedimos que se ciña a lo que está diciendo el presidente de Sony en estos momentos, para que todos los oyentes puedan enterarse. Bien, antes que nada, agradecer a los hombres de Onda Cero Radio. Por favor, padre, le rogaríamos que tradujera usted ya, porque es que si no vamos a perder todo lo que está diciendo. Sí, sí, pero quisiera ante todo agradecer a los hombres de Onda Cero Radio, que me hayan permitido el que yo, con mi escaso conocimiento del japonés, pueda servir de vehículo, ¿verdad? Bien, muchas gracias, padre. Sabemos que a usted habla perfectamente del japonés. De vehículo para traducir. Y por favor, le rogamos que es que no vamos a perder la conferencia entera. Bueno, saben ustedes, ¿verdad?, que está hablando ahora mismo el presidente de la compañía Sony, el señor Kawasaki, y le acompaña el conocido hombre de negocios de la compañía, el señor Bultá Colobito. Dice el presidente en estos momentos... Vamos al grano, grano, traduzca usted, por favor. Sí, dice el presidente, estamos aquí, estamos aquí para comprar una parte de España. Y esto a mí me hace pensar, ahora, cuando oigo la palabra España en la televisión, ¿qué es España? Eso está diciendo... España somos todos. Pero eso está diciendo... No es una reflexión que me permito yo hacer ante los micrófonos, no ante los micrófonos de una emisora cualquiera, sino ante los micrófonos de esta emisora Onda Cero, que de alguna manera capta, que de alguna manera recoge... Padre, por favor, le importa traducir, porque es que nos estamos perdiendo todo lo que está diciendo el presidente Sony, que es lo que interesa, por favor, le pedimos... Dice, dice el presidente, querido compañero... ¿La compañía Sony es una compañía encargada, sobre todo, de desarrollar las nuevas tecnologías del mundo de la comunicación? Un mundo que usted sabrá, como yo, precisamente, que está en estos momentos... ¿Qué se nos quiere, padre? ¿A usted? Por favor. Bueno, es que me parece adecuado, me parece apropiado, que si estamos hablando de un mundo de comunicaciones, por un momento, todos en casa, cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra condición, No importa si tenemos dinero, no importa si no lo tenemos, pero que aprovechemos estas palabras del presidente de Sony, estas ideas que él nos brinda sobre las gentes y la comunicación, Para cerrar los ojos, cogernos las manos y pensar si de verdad, de verdad, de verdad, estamos aprovechando, simplemente aprovechando, ya no digo cogiendo ventajosamente, sino aprovechando las ventajas que el señor pone en nuestras manos diariamente. Padre, es que lleva hablando el presidente de Sony media hora y ha traducido usted una frase, si no le importa, por favor, agradecemos que haya venido gratuitamente, pero, por favor, ciñase a la traducción simultánea. Bien. Traduzca, por favor. Pues vayamos a la traducción, si es lo que ustedes quieren, por supuesto, yo estoy aquí para servir. Sirva, sirva, sirva. Porque cuál es la misión de un sacerdote, si no es la de servir. Exactamente, pues en este momento tiene usted que servir, traducir. Bien, pues vayamos a traducir, que es bonito. Es muy bonito, es muy bonito la idea de traducir. Porque muchas veces las gentes a las que se ha referido el presidente de Sony no se entienden por el idioma. Las lenguas, la tradición nos habla de Babel, la tradición nos ha hablado de esa torre de Babel, de esas gentes que intentan emular al Santísimo. Y la torre se derrumba y ellos tienen que huir a tierras lejanas. Por favor, padre. Padre. Dime, hijo. Por favor. Por favor. La compañía Sony está interesadísima en la compra de los terrenos del sur español, para poder allí implantar las nuevas fábricas tecnológicas y traer, de alguna manera, lo que puede ser progreso económico para este país. Muy bien, muy bien, padre. Para este país español en el que ahora nos encontramos. Y digo yo, qué bonito que unas personas de un país tan lejano como Japón vengan a España y se sientan como en casa. Qué bonito, qué cristiano. Qué maravilla el hecho de que una persona que ni siquiera, que ni siquiera entiende nuestro idioma, que no tiene por qué entender nuestro idioma, que no se ha preparado culturalmente para entender nuestro idioma, como si no son cristianos, que llegue a España y ahí la maravilla sea recibido con el cariño y con la caridad de un pueblo como el español. Bueno, padre, le agradecemos la locución. Ha acabado ya el presidente de Sony. Ha terminado la conferencia el presidente de Sony. Sí, gracias. No nos hemos enterado prácticamente de nada. Me gustaría aprovechar... Sí, pero me deja hablar a mí un momento. Es que prácticamente no nos hemos enterado de nada. Ahora que va a hablar el primer ministro japonés, por favor, si no le importa, porque esto sí es importante. Bueno, ante todo yo quiero decirle que usted sabe, ¿verdad, joven? Que ha hablado el presidente de Sony, el señor Kawasaki, y ahora, como usted muy bien dice, se va a referir, va a hacer una locución el primer ministro japonés, Bultá Colobito. Y yo quiero decir que es bonito, que es bello, que es simplemente atractivo el hecho de que un primer ministro, en una lengua desconocida, se dirija a una nación como la española. Pero, ¿cómo lengua desconocida? Si conocerá perfectamente el japonés, ¿no? Pero digo desconocida para nosotros. Y es así... Sí, pues mire, padre, será así, será así, pero es que no quiero ya ni verle. Pero, hijo... ¡Fuera de mi vista! Pero, hijo... ¡Fuera de mi vista! Pero si va a hablar el primer ministro... ¡Me ha destrozado usted el programa! Pero... ¡No se ha enterado de nadie, de nada! Pero si va a hablar el primer ministro... ¡Fuera de mi vista! Pero si va a hablar Bultá Colobito... ¡Fuera! Pero va a hablar Bultá Colobito... ¿Por qué hables? Ni Bultá Colobito, ni... Ni Derby Coyote, que se largue el cura. ¡Fuera!